El Intendente Ricardo Curuchet participó del acto conmemorativo a los 40 años de la última dictadura militar, rindiendo un sentido homenaje a nuestros desaparecidos. La Secretaria de Gestión Operativa, junto al Presidente del Consejo Escolar, brindaron una conferencia de prensa, dando comienzo al ciclo lectivo en la Escuela Agraria. El municipio trabaja en la desobstrucción de desagües sobre la Ruta 40 y Calle Basta en Churis. Personal de limpieza realiza trabajos de desmalezado sobre la Calle República. La Secretaria de Gestión Operativa